No se lo diga papá No se lo diga papá Que tiene novia hermana Al tipo lo agarrará Porque le tiene ganas Manita que no te vea Con ese tipo en la calle Mamá yo sepa el detalle Mirándote en la azotea Y papá también te vela En la pista lo vi ayer Se imagina que Javier Es el hermano de Carmela No se lo diga papá Que tiene novia hermana Al tipo lo agarrará Porque le tiene ganas No se lo diga papá Que tiene novia hermana Al tipo lo agarrará Porque le tiene ganas Mi papá te está velando Y papayito también Salió en busca de Javier Y va junto con Fernando Pero mi le lleva una macana Y es un tirador certero Muchacha te soy sincero La rumba está de banda No, no, no No se lo diga papá No se lo diga tu mamá No se lo diga tu papá Mi hermana No, no, no No se lo diga papá Con tantos tipos en la calle Ese tipo no está en nada Dale pa allá No, no, no No se lo diga papá Que no, no, no No se lo diga tu mamá No se lo diga tu abuela na' No, no, no No se lo diga papá No le diga tu mamá Que te vas a pasar la luna De miel en Puerto Rico No, no, no No se lo diga papá No, no, no No, no No se lo diga papá No, no, no Oye mira que viene Emile Con la macana en la mano Y seguro te va a mangar No, no, no No se lo diga papá No, no, no No se lo diga tu mamá Ni a tu papá No, no, no No se lo diga papá Aprovecha la rumba rumbero Mira que ahorita se acaba mi hermana Rumba Que con tantos tipos en la calle Ese tipo no está en nada le pa allá No, no, no No se lo diga papá